buenas y bienvenidos a una nueva noticia de sony channel amigos y sabí como siempre sabemos es noticia y ayer también lo era porque no sabíamos qué iba a hacer con su madre en estos días tan señalados la hija de la tonadillera tiene claro que no iba a ir a cantora en ninguno de estos días tan señalados ya que como ella dice perdona pero no olvida como sabemos la hija de isabel pantoja lleva un año muy duro con su madre desde que su madre decidiera ir al programa de supervivientes y dio la cara y mucho por su familia pero ella no se siente igual de tratada por ellos así lo ha manifestado muchísimas ocasiones donde vimos como la hija de la tonadillera voló incluso a la isla para estar con su madre para darle todo su apoyo pero el motivo grande es que su madre no termina de cuajar con ella la relación que tiene con asraz y no termina por lo visto de querer pensar que este chico va a ser el definitivo para su hija como todos sabemos isa pantoja está muy pero que muy enamorada de asraz y está deseando formar con él incluso una familia como ya las hemos escuchado en millones de veces nosotros que podemos decir pues que bueno que es una pena que la familia no esté junta en estas navidades sabemos que tanto isabel pantoja como kiko ribera dieron su brazo a torcer y kiko ribera manifestó públicamente las ganas que tiene de volver a estar con su hermana pero tenemos que decir que estos últimos hechos le han dolido mucho a isa que no ha terminado de perdonar a su familia sabemos que también isa este año ha acercado un single y que su madre tampoco estuvo allí para arroparla y son cosas y momentos muy pero que muy duros incluso se llegó a decir en la cadena que la tonadillera quería en este caso que su hija no siguiera trabajando en el programa de ana rosa cosa que hay que decir que la directora del programa desmintió pero es verdad que hemos visto siempre una isabel pantoja sacando mucho las garras por su hijo sobre todo con la enfermedad de su abuela y en cambio no podemos decir lo mismo con su hija ya que con su hija siempre ha sido pues un poquito ha manifestado un poquito menos tanto este amor y esta pasión que siente con diferencia por supuesto que con su hijo sea como sea pues una madre es una madre una hija es una hija pensamos que deberían estar juntas ayer anabel pantoja ya decía que no y que es el motivo de la mar montes tampoco era porque mar montes no va a ir a cantorar los días señalados ya dijo anabel pantoja que su prima podía ir cuando quisiera puesto que él si va iba a ir un día tomarse algo pero que no iba a estar ni en noche buena ni en noche vieja ni en los días señalados pero aún así isa pantoja lo tiene muy claro y va a empezar la relación de este año con sus padres con su madre perdón poquito a poco y bueno como siempre ya sabes que en choni chanel nos encantaría saber cuál es tu opinión porque en choni chanel tu opinión nos interesa gracias por confiar en nuestro canal y por supuesto amigos aprovechamos para desearos a todos una feliz navidad y que lo paséis muy bien con las personas que estéis felices de estar con ellas gracias por confiar en nuestro canal choni chanel tu diario rosa gracias Gracias.